¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A los G se respetan, no paramos, puñetas Si el billón es la meta He tratado de pararme y no hay forma No fui para el mino, respeto los rangos y las normas Dale flow, que rebote Pon ese culo a temblar, que rebote Te regalo tú una vez más, me explote Tú me dices cuándo y dónde Sari, dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, como que vos te llevo Yo traje a mis amigas que están puestos persateos De acá arriba no los veo Mami, vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, con hooky vos te llevo Estoy con los míos, por si esto se pone feo Yo de acá arriba no los veo Pantecito de alche pa' que el nene se active Puede estar con otra, conmigo te la pides Todo el mundo abre paso cuando llegan las duras Vamos a la pared pa' que se te la tortura Soy una pilla, te revo los suspiros Tu gata gata el que te mata sin tiro La Barbie esquina pero no es una novata Tú eres un tigre pero hoy duermes tranquilo Y me haces uh la la la, uh la 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 De todas las nenas dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembow Andamos con el alfilo, sacamos control Y me haces uh la la la, uh la 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 De todas las nenas dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembow Dime duro, duro, brillamos como glow Dale flow que rebote, que rebote Y ese culo a temblar, que rebote Que rebote, no tú no ves más, me lo explote Ay dale, tú me dices cuándo y dónde Sari dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo Ya traje a mis amigas que están puestas pa'l sateo Desde aquí arriba no los veo Mami vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo Fui con lo mío por si esto se pone feo Yo de aquí arriba no los veo You know this baby Daddy Aki Ando con Becky, ando con Nati Becky, Becky, Becky G Nati, Nati Nati Tee, Nati, 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 Nati ¡Gracias!